Entré en tanta oscuridad que perdí mi claridad Busqué por años la verdad y alejé mi voluntad El tiempo borró los recuerdos que habitaban en mi mente Y alteraron mi presente Lo mejor de mí Ahora sé que no hay marcha atrás Estoy aquí y voy hasta el fin Siempre fuiste lo mejor de mí Lo mejor, lo mejor de mí Siempre fuiste lo mejor de mí Lo mejor, lo mejor de mí No quiero un minuto más que me haga ver hacia atrás No quiero volver a perder Los momentos del pasado Que vivimos lado a lado Aunque quiera evitar, yo ya no puedo escapar Un abismo Lola mi memoria Y desprende nuestra historia Ahora sé que no hay marcha atrás Estoy aquí y voy hasta el fin Siempre fuiste lo mejor de mí Lo mejor, lo mejor de mí Siempre fuiste lo mejor de mí Lo mejor, lo mejor de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!